Por cierto que las estafas en Marketplace de Facebook cada vez se tornan más violentas. Tres hombres fueron arrestados por presuntamente crear anuncios falsos en la red y asaltar a una de sus víctimas. Ruby Guzmán de Telemundo Houston responde, nos dice, ¿cómo nos protegemos, Ruby? De acuerdo a las autoridades, Ingrid, tenemos que estar alerta en todo momento. Y es que nos dicen que la presunta víctima llegó precisamente hasta aquí, hasta este lugar. Fueron a terminar esa transacción y aquí lo esperaban esos sujetos aparentemente armados. Y la policía le pide a la comunidad que esté alerta si usted va a comprar o vender en Marketplace. Este residente del área de Aldin Bender dice utiliza Marketplace en Facebook para buscar la mejor oferta y los productos que necesita. A veces compro como lavadoras o algo así o herramientas para trabajo, pero no. Siempre me ha ido bien o nunca he tenido ninguna mala experiencia. Sin embargo, a solo pasos de su casa, estos tres hombres, según las autoridades, habrían asaltado a punta de pistola a un hombre que supuestamente vio un anuncio de venta de vehículo en Marketplace. Y quien llegó al lugar pautado a terminar la transacción. Uno va, pues ahorra dinero y va a comprar uno al contado y no sabe qué va a pasar con uno. ¿Pero por qué la comunidad prefiere realizar compras y ventas a través de este app? La experta de Crime Stoppers afirma que son muchos los que utilizan Facebook a diario por motivos personales y aprovechan a comprar ahí. Además, los bajos precios, lo accesible y popular que es el app lo hace que muchos confíen en el mismo, a pesar del peligro que puede representar. Por ello, las autoridades le piden que no busque artículos en las redes sociales y si lo hace, verifique al vendedor, averigüen si tienen amigos en común, no entregue cantidades grandes en efectivo, use el sentido común en la conversación que tiene con la otra persona y si es muy bueno para ser verdad, tal vez no lo es. Recién hecha. Esta comerciante del área del Aldin prefiere protegerse a su manera. No, yo no compro nada incluso por redes sociales, nada. Esa es mi única protección que le podría decir. En este caso, los acusados, según documentos de la corte, tienen antecedentes similares y ahora la policía busca más posibles víctimas de estos hombres que podrían formar parte de una banda de crimen organizado. Pues la verdad no, nunca tómonos las medidas, verdad, pues no. Pero, pues no, no. Siempre me he citado así en lugares públicos, verdad, pero está de pensarlo. Ahora bien, si usted cree que ha sido víctima de estos sujetos o ha enfrentado una situación similar, llame inmediatamente, repórtelo a ese número que ve en pantalla de la oficina del Alguacil del Condado Harris. Estamos en vivo desde Aldin Bender, Rubi Guzmán, Noticiero Telemundo Houston, trabajando para ti.